Tenemos el enorme gusto, ya me dicen que está en línea, lo tenemos a Hernán Lombardi, diputado nacional, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, uno de los hombres importantes del PRO. Hernán, qué gusto escucharte, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, qué lindo escucharte. Bueno, igualmente. Hernán, decime que hay esperanza. Estamos acá con Raúl Ovasquez y, viste, qué sé yo, recorremos el conurbano, vemos tanta pobreza, tantos problemas, laguita que no alcanza. Esto que te decía recién, 70.000 pesos un jubilado, Hernancito, vos sabés bien que no le alcanza para nada. Decime que hay esperanza. Mirá, Gustavo, yo lo que quiero decir es que los argentinos hemos decidido decir basta, basta. Son 20 años de desprometerle a las cosas gente que no cumplieron, decadencia, mentiras, no enfrentar la inseguridad, el tema de que vos tocaba la inseguridad, no enfrentarla. Vos calculá que hace tres años que el Ministerio de Seguridad de la Nación con los ministros de Seguridad de la Provincia no se hablan. Gustavo, no se hablan entre ellos. No se hablan. Estamos claros que no se hablan. Y vos imagínate que tienen que coordinar miles de actividades, que sé yo, la Gendarmería, la Policía de la Provincia, no se hablan. Entonces han despreciado tanto a la gente. Yo lo que sí estoy convencido es que a partir del 10 de diciembre empieza una nueva forma de hacer las cosas. Y que esas cosas, ese cambio tiene que ser profundo, porque no es solamente económico. Por supuesto que no es solamente económico. Es un cambio cultural. Tenemos que volver al sentido común. El delincuente, el que las hace, las paga. No puede ser. Hemos convivido con disparates. Hemos convivido con la toma de calles. Hace 20 años que están tomando la 9 de julio. No va más. Se acabó. Entonces a mí me parece que cuando empezamos a ordenar el país, también se empieza a ordenar la economía. No te digo que van a mejorar inmediatamente las asignaciones jubilatorias. Yo ahora te voy a recordar que nos tiraron 14 toneladas de piedras por una ley que pondría, al día de hoy, aún con el bono este que pusieron, un 12% por arriba de las jubilaciones. Te lo pide hasta la propia gente. Yo que recorro el conurbano. La gente que tiene la desgracia de tener a sus hijos en la droga, en el delito, en la calle, te lo pide. Te dice, por favor, hagan algo para sacarlo de esto, para que termine la realidad, para darle oportunidades, para crecer, para salir adelante. Te lo ruegan. Están desesperados. Estos creen que por un plan y demás te van a votar como vos quieras y demás. La gente está harta de esto, Hernán. Basta. Pero ellos creen, además, Gustavo, ellos creen que se detiene la inflación. Imprimiendo un billete de 2.000 pesos y no de 10.000. Nos toman por tontos a todos los argentinos. Nos toman como que se detiene la inflación porque no imprimís un billete más grande de 1.000. Y cuando imprimís uno, imprimís de 2.000, cuando tienes que imprimir de 10.000. El otro día hacía una cuenta con un amigo economista. Si el billete hubiera sido, en vez de 2.000, de 10.000, el nuevo, te estarías ahorrando solamente la impresión del billete de 170 millones de dólares. Y si fuera de 20.000 pesos, te ahorrarías 300 millones de dólares. ¿Cuántas escuelas arreglas? ¿Qué es lo que pasa la economía argentina? ¿Cuántas escuelas arreglas? Bueno, por eso. ¿Dólares? Porque además, encima, como no alcanza la casa de la moneda, nos están trayendo de tres o cuatro países del mundo. Entonces, ¿cuántas escuelas arreglas? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cuánto ganan los médicos? Claro. Yo la acabo atrás. Ahora, lo que tenemos que estar en claro, que a partir del 10 de diciembre, yo, ¿sabes qué? Apoyo a Patricia Urich. Coordino la política de su campaña. Bueno, no es que, del día para uno a otro, lo que va a cambiar es la tendencia. Va a cambiar que estas cosas no van a suceder más. La economía siempre tarda un poquito en recuperar, pero con reglas de juego clas. Tenemos una enorme... Quiero ir a la parte de Esperanza, Gustavo, que vos tocabas. Si hubieran seguido el gasoducto que ya estaba licitado de Vaca Muerta, nos hubiéramos ahorrado ya el año pasado 10.000 millones de dólares, que sirven para el crecimiento de la economía, que sirven para que haya insumos para la industria y ya más trabajo para la gente. Pero Vaca Muerta sigue existiendo. Quiere decir que, haciendo las medidas correctas, va a empezar a funcionar. ¿Vos sabés la oportunidad que tenemos en turismo, que es algo que he dedicado a una parte de mi vida? ¿Es la oportunidad que tiene Argentina en turismo? Ahora, hay que hacer las cosas como corresponden. Durante mucho tiempo, venían los turistas y le liquidaban al dólar oficial. ¿Vos te pensás que el turista que viene es tonto? Que el tipo viene con dólares y le cambiaban a lo que sería hoy, no sé, 230, 240. Entonces, hacen todo al revés. ¿Incentivaste para que vinieran las líneas aéreas? No. Nosotros habíamos hecho una revolución de los aviones para que haya más aviones volando. Volando hacia la Argentina y dentro de la Argentina. Sí, se fue LAN y aplauden, viste. Y vos decís, Dios mío. ¿Cómo? Se fue LAN y aplauden, viste. Claro. Esa pala, había un nuevo aeropuerto del Palomar que permitía que mucha gente volara low cost. No solo argentinos, también extranjeros. Entonces, vos ponés en marcha una serie de lo que significa la minería en la Argentina. Por supuesto, la minería es sustentable, pero ponés en marcha la minería. Sé que tenés poquitos minutos y no quiero robarte mucho. Y acá está Raúl Vázquez, que te quiere hacer una pregunta puntual. Mi amigo, ¿cómo es Raúl? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer saludarlo. Usted sabe que, bueno, hablábamos del 10 de diciembre, pero bueno, hay un evento antes, ¿no? Que tiene que ver con las PASO. Y muy escuetamente y de manera resumida, uno podría plantear que el proyecto de la RETA, si se quiere, es más, vamos a poner comillas, más socialdemócrata o por lo menos más radical que el de Patricia Burrich, que se supone un poquito más cercano al liberalismo, ¿no? El tema es si esa diferencia va a estar dada también en el cómo se va a hacer gane quien gane, o en el cómo está también la ideología. No sé si me explico la pregunta, porque a veces uno plantea dos monedos de país y posiblemente entre la RETA y Patricia también haya dos modelos de país. ¿Esto es así o no? Yo creo que las diferencias, más que en el qué, se sustentan en el cómo. Pues todos queremos un país integrado al mundo, moderno, con un capitalismo que funcione. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? Antes decíamos cómo funcionan Francia o Alemania, ahora decimos cómo funciona, no sé, Colombia. O Uruguay, y no quiero decir también Paraguay. Todos nos han sacado ventaja. Estas ideologías anticuadas del kirchnerismo, pues el problema no es solo la corrupción. El problema no es solo que pusieron a alguien con rasgos marcados de inutilidad, como es Alberto Fernández como presidente. El problema son las ideas que defendieron estos 20 años. Entonces, en el cómo sí hay matices. Nosotros, del lado de Patricia, creemos que el cambio tiene que ser profundo, porque tiene que remover las bases mismas de la decadencia. Tiene que decirle que los padres, los padres activos en la educación, tienen que exigir, como exigieron, que las escuelas estén abiertas, pero además no permitir que los chicos los adoctrinan en las escuelas. Digo, que pongo el ejemplo de educación porque es muy clave. Lo que quiero decir es, nosotros creemos en un cambio profundo, que tiene que ver la economía, pero tiene que ver otras dimensiones también de una sociedad. La última, porque te tenés que ir y no quiero complicarte, quiero ser respetuoso con esto. Vos hablas de este cambio, yo te entiendo, está bien, pero vos sabés que cuando implementes ese cambio, si te tiraron antes cientos de toneladas de piedras, te van a multiplicar las piedras, porque para eso están, para cortarte la calle. Y vos fijate, Gustavo, ¿cómo se enfrenta eso? No le hicieron, en la mayor caída al salario de la historia argentina de 1975, que fue el Rodrigazo, no le hicieron un paro a este gobierno. No se lo hicieron. Las EGT, no les hicieron un paro. Sí, sí, no están desaparecidos. A ver. Lo sabemos, sí sigue funcionando las EGT. No, no están ocultos, eso es una vergüenza. Los queridos son cómplices de esta situación, cómplices de la caída del salario. Entonces vas a tener que hacer, además de lo que estoy hablando, una reforma laboral profunda a futuro, pero para que la gente, de nuevo, para que la pequeña y media empresa pueda tomar un empleado sin tomar un juicio laboral. Porque eso es lo que genera trabajo genuino. Dicho eso, la situación no es la en la de 2015. Porque los argentinos estamos cansados y dijimos basta. No les vamos a dejar que boicoteen el futuro gobierno. Todas estas amenazas que están haciendo de que les vamos a parar el país y todo esto, se van a encontrar no solo con una líder con carácter, con misión y firmes, como es Patricia, sino con los argentinos atentos y movilizados. En 2015, todavía estas diferencias aparecían, bueno, se puede ser más contemplativo. Hoy los argentinos queremos cambiar dramáticamente porque sabemos que en esto va. Nuestra vida, la de nuestros hijos y nuestros nietos. Así que eso, yo le tengo absoluta confianza. Que el cambio, que todas las cuestiones que quieren hacer, los artilugios, las calles, todo eso, no van a tener lugar porque, a ver, no solo la decisión, en este caso, de Patricia, presidente, sino de todo el pueblo que va a estar atrás de esto. Hernán, como siempre, un placer escucharte. Abrazo grande. Abrazo grande. Hernán Lombardi, deputado nacional, uno de los hombres más importantes del PRO, planificando un futuro con Patricia, presidente, veremos si se da, si no se da, pero bueno, anotamos todo. Gracias. Gracias. Gracias.